Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es miércoles, estamos a 14 de noviembre del año 2018. Como siempre llevo feliz de contar con la audiencia de ustedes que prefieran este programa a esta hora. Saludos para la gente que está aquí, que nos ve aquí en la República Dominicana a través de los sistemas de televisión local y también a la gente que nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet por teleradioamerica.com Gracias para el público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Igual para el público de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter que ven este programa en vivo todos los días. Muchísimas gracias. Gracias para nuestros seguidores, para la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube y que ve este programa cada día por esa vía. La gente que lo ve a través de Instagram, digo que sigue nuestra cuenta de Instagram y también de Twitter. Para todos ustedes, muy agradecido yo de tener su audiencia. Tengo un programa que como siempre hago con mucho amor para todos, así que de inmediato vamos con el contenido de hoy. Las cosas de Nueva York se pusieron bien calientes cuando vino a visitar la hermana del presidente le salieron las señoras que estaban en una esquina y le gritaban Lucía, te robaste las mochilas y por todo hubiera frío, señores para esa gente y le gritaban ladronas a la hermana del presidente yo les sigo aconsejando que esta gente no se allanta y que no podrán volver a ver el alto mandatán y que no podrán volver a ver el alto mandatán. La hermana del presidente por estar privando en culo ahora le dice la gente la de la mochila azul yo le sigo aconsejando a todos los funcionarios para que no pasen vergüenza, no se roben el erario para que no pasen vergüenza, no se roben el erario le salieron las señoras que estaban en una esquina y le gritaron Lucía, te robaste las mochilas y por todo hubiera frío, señores para esa gente y le gritaban ladronas a la hermana del presidente y le gritaban ladronas a la hermana del presidente yo les sigo aconsejando que esta gente no se allanta y que no podrán volver a ver el alto mandatán. La hermana del presidente por estar privando en culo ahora le dice la gente la de la mochila azul yo le sigo aconsejando a todos los funcionarios para que no pasen vergüenza, no se roben el erario la hermana del presidente por estar privando en culo ahora le dice la gente la de la mochila azul ahora le dice la gente la de la mochila azul ahora le dice la gente la de la mochila azul ahora le dice la gente la de la mochila azul ahora le dice la gente la de la mochila azul Bueno, a la persona que me escribió preguntándome que por qué yo repetía y repetía lo de Lucía Medina. Lo que pasa es que la propia Lucía Medina dijo en la Cámara de Diputados que ella les había pedido a los dueños de medios de comunicación que le aguantaran eso cuando estalló el escándalo de las mochilas. Y la gente de los medios de comunicación realmente se lo aguantaron a tal punto de que ni siquiera han dicho de la millonada que ella ha recibido de las instituciones del Estado desde que su hermano es presidente. Entonces como la mayoría de los medios ha ocultado esa vergüenza, entonces obligan a uno a repetirlo para que la gente se entere. Entonces esta señora se fue a Nueva York y allí unos lambones de ella, bocinas, publicaron algo que decía un titular que decía que Nueva York se rindió ante sus pies. Si eso no se publica, posiblemente uno tampoco hubiese publicado lo que pasó allí con la cantidad de dominicanos que salió a protestar por su presencia. Pero como ella quiso sacar ventaja de eso y puso a que la ciudad de Nueva York se rindió a sus pies, entonces nosotros estamos en la obligación, nosotros que no tenemos ningún motivo por el cual callar una desvergüenza y un despropósito similar, pues por eso, así que la curiosidad de la persona que nos preguntaba por qué, nosotros pensamos repetirlo y repetirlo para que todo aquel que no sabe lo que ha pasado aquí con eso, que lo sepa y que lo recuerde y para que los sanjuaneros especialmente, la gente de San Juan de la Maguana, cuando les toque votar y esta señora quiera venderse para ser la senadora en San Juan de la Maguana, que el sanjuanero que tenga vergüenza, pues no le vote, porque no merece eso. Engañó a todo el mundo repartiendo una cosa que no era de ella y haciéndoles creer a los niños, niñas y padres y eso, que ella estaba haciendo un sacrificio para ayudarlos. No solamente con lo de las mochilas, sino también con hospitales y muchísimas cosas que son compradas con los dineros del pueblo, entonces, como ella es la hermana del presidente, tiene que ser ella la que distribuye eso para sacarle capital político, así que por eso. Esa es mi respuesta, la gente que me ha escrito para preguntarme que por qué lo repito tanto. Quiero, a propósito, mientras esta gente derrocha, mientras esa gente coge lo del pueblo y hace descaradamente lo que le da la gana, nosotros tenemos hoy una declaración del nuevo presidente de la ADP en la provincia de San Francisco de Macorís, del señor Sixto Gavín, donde dice que, bueno, se ha movido por algunas de las escuelas y la verdad es que eso es un desastre. La revolución educativa del presidente Medina, no hay, en una buena parte de las escuelas no hay agua, no hay baños para los niños mantener el nivel de higiene, no hay prácticamente nada. Y él se pregunta, ¿y dónde está el dinero del 4%? Vamos a ver lo que dice Sixto Gavín. Hay centros educativos, por ejemplo, como la escuela Eugenio Cruz Almanzar, la Josefa A. Perón, y la escuela Félix Ramón Fernández, que los empleadores suspendieron el agua potable por las deudas. Pues el ministerio, que no es el equipo de gestión, no es la dirección del centro. Por lo tanto, la llamada revolución educativa, realmente es mucha espuma y poco chocolate. ¿Dónde está el dinero del 4%? ¿Dónde está el presupuesto de más de 160 mil millones de pesos que tiene el dinero? De manera que la corrupción tiene que acabarse, la escuela tiene que ser atendida. A propósito de la declaración de Sixto Gavín, que es presidente de la ADP en la provincia de Duarte, yo quiero recordarles para que ustedes vean si realmente a nosotros que me da asco la publicidad del Ministerio de Educación y debería darle asco a todo dominicano que pretenda que con el dinero nuestro se construya a una juventud crítica, a una juventud juiciosa, digna, y que usen nuestro dinero y paguen un millón y medio todos los días en publicidad para conformar en la mente de los niños el servilismo, que es lo que ha hecho Andrés Navarro frente al Ministerio de Educación para lamberle, porque aquí se dice lamber, no se dice lamer, para lamberle al presidente. Entonces, la revolución educativa del presidente Medina y poner a los niños y niñas dominicanos a decir gracias, presidente, por su revolución educativa, ante una situación como esa, donde se vota el dinero del pueblo en adular a un sujeto, entonces yo voy a volver a ponerle a propósito de que estaba hablando Sixto Gavín de la provincia de Duarte, voy a ponerle de nuevo lo que ha pasado con la escuela de Porquero, que pertenece a la provincia de Duarte y está ubicada entre San Francisco, entre la ciudad de San Francisco de Macorís y la comunidad de Porquero y Villa Tapia. Entonces, ahí, después de tener más de 130 mil millones de pesos de nuestros bolsillos para la educación preuniversitaria, tenemos todavía gente luchando en una escuela por una letrina, y se lo tengo que recordar para que lo vea el presidente y para que lo vea Andrés Navarro, para que vean su revolución educativa. ¿Qué le gusta que le piden al ministro de Educación? Un baño. No aguantamos más este caos, ya no podemos más con eso. Queremos justicia con los baños. Queremos Cristo y queremos baños nuevos, queremos más semillas para los chiquitos y los baños para los grandes. Nuestra situación es ya una emergencia. Nosotros nos estamos exigiendo que nos arreglen las letrinas, que nos cambien las letrinas por inodoro, para que los niños y las maestras y el personal administrativo puedan hacer sus necesidades de una manera digna. Nosotros estamos desesperados. Cuando llueve, las letrinas se llenan a tal manera que los niños tienen que irse a sus casas. ¿Qué llamadora hace usted el ministro de Educación? Que preste atención a esta necesidad que estamos atravesando aquí en la comunidad de Porquero. Estamos muy preocupados porque tenemos aquí un poco de contaminación, mucho mal olor, a veces los niños no se concentran en la clase porque están pendientes al mal olor de las letrinas y los mosquitos, y necesitamos que nos presten atención. Sí, hemos ido a Santo Domingo, en una ocasión vinieron, pero solamente se quedó ahí, no han hecho nada a nuestro llamado. ¿Cómo se llama el centro educativo? Escuela Porquero. Hoy hemos querido hacer esta manifestación, y es porque ya nosotros no aguantamos más. Estamos prácticamente hasta el cuello. Tenemos una situación muy difícil aquí en la escuela, porque tenemos esas letrinas, están llenas, súper llenas, el mal olor no nos deja trabajar bien, porque sale un mal olor terrible, cuando llueve mucho se rebosa, se bota. Las letrinas, que en realidad sí que se llaman, las letrinas de la escuela de la comunidad de Porquero, sea rápidamente reparada. ¡Queremos mal! ¡Queremos mal! Bueno, yo, si fuera, porque aquí esta gente ha demostrado que no tiene vergüenza, porque un ministro de educación, un presidente, una autoridad, que le echen en cara algo como hizo, si tuvieran algún tipo de dignidad, ese tipo de cosas no lo debieran permitir. En un país donde se está hablando de que se ha incrementado de manera importante la cantidad de dinero del pueblo que se destina a la educación preuniversitaria, pero además donde votan tanto dinero. Y así está. Y todos los días en la publicidad cualquiera ve lo que se publica y lo que se dice aquí, lo que se paga para decir. Y uno cree que tenemos una educación bueno de los países europeos más desarrollados, según todo lo que se dice. Por eso de aquí vino un grupo de gente de Venezuela, creyendo en los números que da Valdés Albizu y que da Danilo, que tenemos la economía mejor del mundo. Y por eso Danilo se atrevió a decir que los puertorriqueños están viniendo a vivir para acá, para disfrutar de la bondad económica de este país. Los puertorriqueños que han tenido su situación difícil, pero hay gente que tiene nacionalidad estadounidense y se supone que si está en una situación difícil, va a venir a pasar hambre aquí. Pero es que no tienen límites. Entonces gastan el dinero del pueblo para pagar mentiras y mentiras y mentiras y no pueden hacerle una lectrina a una escuela. Así se comportan. Miren, en estos días fui a un banco a retirar dinero mío, mío. y cuando me dijeron, cuando voy a la ventanilla me dicen que si retiro menos de 30 mil pesos por ventanilla tengo que pagar 75 pesos. Después fui a retirar 100 mil pesos y me dijeron que después de 100 mil pesos también tengo que pagar de mi dinero. De mi dinero. Pero además cuando usted hace una transacción por el cajero tiene que pagar digo por la tarjeta tiene que pagar. Los bancos yo no sé que está haciendo mi amigo Luis Armando Asunción yo no soy el agente que dice amigo el que está de funcionario no lo que pasa es que yo conozco a Luis Armando desde hace muchísimos años teníamos programa en el mismo canal cuando él era pobre y bueno tenía su programita de televisión porque Luis Armando hoy es concuñado del presidente y es un agente de pero yo considero que él es mi amigo no es que necesito nada de él ninguna cosa personal pero por eso digo mi amigo Luis Armando Asunción no sé pero Luis Armando los bancos están poniendo todo lo que le dé la gana de robar todo todo porque es un atraco entonces tengo a un allegado que me mandó un video que yo ya había visto de cuál es el robo más el mejor robo del mundo y entonces ese robo la mejor manera de robar y el atraco más grande es poner un banco entonces en este momento en que la banca busca toda la manera de robarnos nuestros centavos legalmente o no legal porque aunque eso no está en la ley pero hay una complicidad del Estado de la superintendencia de todo el mundo con la banca la banca hace lo que le dé la gana con uno les roba todo así de manera descarada ladrones porque aquí cuando matan a un asaltante de bancos yo creo que deberían matar al dueño del banco porque es más ladrón que los mismos asaltantes y entonces quise ponerle el video que me mandaron para que ustedes disfruten por lo menos porque es bueno decirle a los banqueros que son ladrones que alguien se lo diga eso no se lo puede decir todo el mundo porque ustedes saben que los anuncios y la cosa pero yo digo que los banqueros son ladrones y aquí el gobierno apoya y protege que el banquero les robe que asalte a uno entonces vamos a ponerle ese videito para que disfruten muy bien muchachos por fin ha llegado la oportunidad que estábamos esperando si estáis aquí es porque sois los mejores para dar el golpe definitivo yo veo por donde vas Johnny por fin quieres atracar el Banco Continental ¿verdad? no estoy hablando de hacer algo que nos retire para siempre vamos a atracar el Banco Central porque las cajas están llenas en esas fechas no estoy hablando de robar muchísimo más dinero estoy hablando de abrir nosotros un banco quiero quiero que quiero que cada día a las 8 de la mañana pases por esta puerta cruces este pasillo y te instales en este despacho quiero que empieces a vender planes de pensiones con un interés ridículo sí pero que parezca que les estoy ofreciendo un chollo ¿verdad Johnny? eso es ¿y si alguien se resiste? no si alguien se resiste Johnny les ofrezco un jugo de sartenes con teflum antiadherente y un delantal a juego Johnny esa es la actitud William te necesito cada día aquí en el mismo sitio y a la misma hora quiero que empieces a abrir cuentas corrientes aparentemente gratuitas pero luego por la espalda les clavas 15 euros de comisión al año ¿de vellón Johnny? de vellón Johnny 15 euros de vellón es mucho puede que tengas razón un año es demasiado mejor 15 euros en ese ¿y si alguien en algún momento quiere sacar el dinero del banco? les amenazas con una comisión de cancelación del 3% eso es abusivo escuchadme bien muchachos el más mínimo despiste haría que dejásemos de trincar los ahorros de todo el mundo Johnny ¿qué son esas X que hay en el plano? sí, he estado pensando en la seguridad del banco he instalado cajeros aquí, aquí y aquí ¿podéis creerlo? vamos a cobrar dos euros a la gente por sacar su propio dinero un momento un momento chicos no sé si voy a poder hacer algo así no quiero gente con principios si no estás seguro puedes irte ¿alguna sugerencia? no sí podemos vender acciones preferentes y asegurar las posibles pérdidas con una prima de riesgo muy bueno porque al final nos quedaremos con las primas y las preferentes ¡eh muchachos! un momento por favor esto no puede ser tan fácil un día u otro vamos a ir a la ruina ¿qué hacemos cuando nos gastemos todo este dinero? pedir el rescate a Europa les diremos que es para que fluya el crédito entre la pequeña y mediana Johnny 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 y si el crédito no fluye Johnny va a fluir va a fluir seguramente hoy ¿no? ¡mañana!